para volvernos más fuertes, para unirnos más como sociedad y que soltemos la división y veamos el mundo como una sola raza. Así mismo es, pero mira, yo no voy a hablar mucho, la gente quiere seguir disfrutándose, escuchar tu música, por eso ya, con mi cervecita en mano, vamos a seguir disfrutando del talento de Amenazie. Vamos allá, vamos allá, suelta, Manosti. ¡Woo! 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 ! ¡Woo! Este es una de mis favoritas Otro día que no vamos No nos vemos Ni tocamos La verdad no sé tú Pero mami No hace falta No hace falta dártelo Besártelo y hacer No hace falta dártelo Tocártelo y moler Aún me toque yo fallé Aunque lo hizo mal fui Me dejé llevar tal vez Cuando no se lo ve El otro día la vi que se tiñó El pelo de rubio Que me quise acercar No tenía que ponerme Y me puse Mami yo no sé por qué De todo esto me lamento Como se importará Lo que vos quisieras Lo peor de todo es que me naciera Él quiere te ver Después de tanto tiempo A mí toque yo fallé El que lo hizo mal fui Me dejé llevar tal vez Promete hacer lo mejor No hace falta dártelo No hace falta dártelo Besártelo y hacértelo No hace falta dártelo Tocártelo y moler No hace falta dártelo Se lo dejé el tiempo y ahora es que ya está chula, se me olvida en nada. Que vengamos con trato pa' ver si me mejoro, mamá. Que cuando estábamos solo en tu asistación, que yo te estaba y te gustaba. Dime que no se te ha olvidado. Otro día que no hablamos, no nos vemos, ni tocamos la verdad. No sé tú, pero mami, me hace falta, me hace falta dártelo, besártelo y hacértelo, te lo. Me hace falta dártelo, tocártelo y mordé, me toqué y yo fallé, porque lo hice mal, fui.